Bajo procesos para la integración de documentos se encuentra el programa de becas municipales en Altamira, indicó el director de educación del ayuntamiento, Antonio Echón Martínez, considerando que en breve se logre precisar el número de beneficiados bajo este esquema. Estamos armando el paquetito, ya casi está listo, ya nada más la alcaldesa lo está revisando para que ya nos dé indicaciones al respecto. Faltó poquito para 6 mil, casi 6 mil le voy a decir. Si nosotros cerramos a 6 mil, porque teníamos también las becas de quinceañeras incluidas ahí, entonces hablamos de 6 mil, vamos a ver este año qué tanto podemos hacer. El director de educación en Altamira dijo que se avanza en la integración administrativa del esquema de apoyo, por lo que solo afinarán detalles para la renovación de beneficiarios inscritos al programa municipal. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Gracias. 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 Gracias.